hola fetistis bienvenidos al canal y bueno ya hemos llegado al final del año 2021 y por supuesto aprovecho este vídeo para darles los mejores deseos de cara a este nuevo año que está por comenzar ya por lo menos aquí en venezuela estamos a pocas horas de darle la despedida este año que bueno sin duda ha sido un poco extraño y bueno nada con las mejores expectativas de cara al 2022 de verdad espero que sea un año excelente para todos como siempre salud por encima de todas las cosas les envío un gran y caluroso abrazo desde venezuela a todos gracias por apoyar al canal gracias por apoyarme en este proyecto casualmente mañana fiatistis cumple año y medio en youtube y ya estoy pensando en las cosas que voy a hacer de cara al segundo aniversario del canal así que nada gracias por su apoyo gracias por suscribirse déjenme sus comentarios y sugerencias aquí en youtube si quieren enviarme un mensaje o comentarme algo de lo que tiene que ver con los preparativos que están haciendo para recibir el nuevo año son totalmente bienvenidos de nuevo les deseo lo mejor y como siempre nos vemos en la próxima entrega para apoyarme dale me gusta este vídeo suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de youtube y no te olvides de seguir a fiatistis en las redes sociales en las�만 más no tomate en la página 27 en la página 28 en la página 21 la página 23 en la página 23 la página 24 aquí y en la página 93